señores el álbum de este artista de esta canción y lo primero que comenzamos diciendo que la foto de este álbum es como iluminati no el hombre sale con parte de la cara tapada y que sólo se le ven los ojos y bueno pues esto es desde ese illuminati todos saben que se tapan un ojo o se tapa la boca y sólo muestra los ojos bueno hay diferentes formas y la canción de este artista comienza diciendo abre las 6 él dice él comienza diciendo y dice abre las 6 abre las 6 así sea las 6 según se tiene y se sabe y michael jackson clínicamente muere las 6 si no mal no recuerdo el 25 de julio del año 2009 abre las 6 dice si abre las 6 eso es lo que dice abre las 6 o sea que qué misterio hay con habla las 6 comienza diciendo la canción simplemente no es cantado ni nada simplemente dice esto al intro de la canción ahí en voz bajita y se puede escuchar este cantante que voy a decir es ahora las 6 es michael michael jackson y luego dice se ha escapado se ha escapado quien se ha escapado a las 6 se ha escapado quién es ese bueno es el mismo es el mismo quien se ha escapado a las 6 no comienza diciendo la canción dice dice donde quiera que vayas no importa a dónde mire el sistema lo está controlando todo todo sigue las normas o sea de quién está hablando este hombre en esta canción obviamente está hablando de los illuminati el sistema la élite es los illuminati y dice que lo controlan todo michael jackson si mal no recuerda esta fue una de sus últimas canciones y este según se dice teorías se cree que este hombre lo mataron porque este hombre relató y delató actividades y personajes del mundo illuminati de hecho menciona a tommy motola el presidente de la sony menciona a talía y él dice en un vídeo que tal ya lo llamo dice que las noches tom y motola se transforma en un ser aberrante o sea se transforma en alguien mal oscuro o sea en alguien híbrido de alguien que es al parecer puede ser que sea un mitad hombre o mitad animal o es un hombre de ya que se transforma en animal eso es lo que dice michael que tal ya lo llamo llorando porque tú me la otra noche se transformó en alguien alguien oscuro pero michael no debía de decir eso de hecho michael dice no me graben porque lo que voy a decir es muy fuerte luego michael dice ok graben lo que quieran ya lo voy a decir ya no me importa nada dice michael y lo dice y luego saque esta canción o sea michael se estaba queriendo revelar contra la élite de los illuminati guau bueno dice el sistema lo está controlando todo todo sigue las normas y sigue diciendo tengo que escapar y así liberar mi mente o sea tengo que escapar escapar de qué será que michael fingió su muerte escapar de que si esta fue una de sus últimas canciones o simplemente él estaba intentando escapar pero no lo dejaron escapar sino que lo escaparon como así que lo escaparon quizás lo no sé lo silenciaron por lo que estaba diciendo y él dice tengo que escapar y así liberar mi mente escapar es lo que necesito señora de eléctrica mirada importa en donde esté no me importa en donde esté mi cara está por todas partes dice que su cara está por todas partes y continúa diciendo dicen fabrica mentiras con mi nombre y las llevan de ciudad en ciudad no tengo a dónde ir ningún sitio en el que pueda conectar encontrar tengo que encontrar un sitio donde no tener donde no temer por ocultarme escapar escapar debo apartarme del sistema es lo que necesito escapar escapar la presión de las relaciones debe desaparecer o sea de qué presión está hablando de que escape nuevamente digo está hablando se quiere es la señora de la electricidad de la eléctrica mirada es la illuminati que ya está viendo señora de eléctrica mirada cuál es el logo que tiene un ojo cuál es el logo que tiene un ojo señores por favor es es iluminati brother es iluminati estés entendiendo sólo los iluminatis son los iluminatis brother se está refiriendo a los iluminatis esa es la señora de eléctrica mirada sólo que lo dice parabólicamente para no llamar tanto la atención de igual manera dice que tiene que escapar que que donde quiera que el valle ya no está a salvo dice el por donde quiera que me esconda no estoy a salvo porque el sistema me persigue la presión de las relaciones te voy a desaparecer dice guau debe desaparecer porque claro ya ya lo tienen tachado en dice del hombre que escribe las mentiras para sacar dinero guau dice escapar nuevamente hago lo que me da la gana porque sólo tengo que responder a mis preguntas guau ahí se está revelando literal contra los iluminati usted escuchó lo que eso fue para los iluminati en parábola que le dijo hago lo que quiero guau o sea ya ya puede ver porque una de las cosas que mandaron a silenciar a michael puede ser porque se reveló contra la élite he intentado compartir mi vida con alguien a quien amar pero en su cabeza sólo había citas y dinero estoy cansado de las estupideces llegó el momento de cambiar porque no puedo hacer lo que me da la gana dice es mi vida privada no vivo para ti sistema así que no trates de decirme lo que me conviene es hora de salirme estar pendiente de ti hago lo que quiero hacer escapar simplemente escapar debo apartarme del dinero debo apartarme del sistema que gobierna hoy el mundo guau cuál es ese sistema que gobierna había el mundo o sea este hombre está diciendo una música expresando su sentimiento que quiere capaz de la élite de los iluminatis pero que ellos no lo dejan porque siempre una señora lo está persiguiendo esta señora tiene la mirada el expresante claro el ojo que todo lo ve entiendes iluminati el ojo que todo lo ve supuestamente y dice el tema apartarme del sistema que gobierna hoy el mundo muchos dicen y especulan teoría conspiratoria que el planeó su muerte yo no lo creo yo creo que fue mandado a silenciar él continúa diciendo dice escapar 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 es lo que necesito hago lo que sigue repitiendo dice este problema ya no me preocupa dice debo apartarme del sistema que controló y el mundo nuevamente repite dice de las presiones y dice escapar escapar y escapar intento hacer lo que me da la gana pero no puedo si me largo dice él este problema ya no me preocupa wow o sea que ya no le importa o sea él está dejando en claro le está declarando la guerra a los iluminati está diciendo que ya no le preocupa los que piensen de él los iluminati o la gente también podría tomarse en ese tono que ya no le importa que ya no le importa porque él está a punto de escapar no y continúa diciendo más cosas como por ejemplo dice debo apartarme del sistema del mundo y del sistema que gobierna hoy estos tiempos guau usted no dice dice escapar hago lo que me da la gana porque sólo tengo que responder ante mí bueno eso es repetirlo a los iluminati y dice ya no puedo más con esto tengo que escapar guau guau bueno hasta aquí vamos a dejar esta fue la canción escape de michael jackson video reaccionando a los mensajes subliminales que este hombre dice y habla en sus canciones literalmente mi gente literalmente pues guau es sorprendente no como un cantante intenta decir en siglas que está atrapado claro poca gente lo sabe esta es una sección que voy a sacar nueva en el canal video reaccionando a mensajes subliminales de canciones ya reaccionamos a la canción que que habla del mesías no de supuestamente del anticristo ahora va esta escape de michael esto expresa michael diciendo que intenta escapar que va a escapar del sistema que gobierna el mundo de illuminati que escapará de ellos y antes de sacar esta canción pues delata tommy motor el presidente de la sony de la compañía la cual él estaba firmado lo delata dice que él es alguien que la noche se transforma en animal es alguien que que es diabólico no que pertenece a la élite y dice que ya que se va de la élite que no quiere pertenecer más a la élite que su vida es de él que lo den quieto hacer lo que él quiera pero que la señora siempre lo está mirando dice la señora de mirada electricizante siempre me está mirando quién es esa señora esa señora es la élite el ojo que todo lo ve bueno dios tenga misericordia mis amados nos ayuda a todos eso es lamentable y difícil y a la vez penoso ver como antistas con tanto dinero que piensan que el dinero va a saciar su tristeza y se dan se tocan con la realidad de que no de que no vas a hacer ninguna tristeza de que ese ese dinero solamente los compromete más y más porque las personas con la cual ellos están obteniendo ese dinero simplemente los persiguen y hasta que ellos no hagan lo que ellos lo que la élite quiere no nos dejará en paz es claramente ver la frustración de este artista en este disco en esta canción claramente se nota la frustración de cómo él quiere poder volver a ser aquella persona no pero no lo puede hacer literalmente no puede porque está siendo perseguido por la élite por la señora de mirada electricizante y del que escribe todo en cuando dice del que escribe todo se refiere a los paparazzi a la gente que le pone demandas pero cuando habla de la señora electricizante se refiere a la élite a los iluminatis sígueme en facebook para oración como dionis de la rosa y en instagram para invitaciones o oraciones también como profeta dionis de la rosa dios te bendiga y dios te guarde recuerda que estamos siendo custodiados por la élite pero más estamos siendo custodiados por el señor dios de los cielos su nombre es jehová de los ejércitos y a ese es que hay que tenerle temor y de ese es quien hay que cuidarse porque nada nadie nos tocará ni que sea un pelo de nuestra cabeza si él no lo permite así que ya usted sabe denle like al video y suscríbase al canal compártanlo en sus redes sociales para que esto llegue a más personas dios te bendiga y dios te guarde shalom uraha y mira como dios le calza su muela con plata poderosa y mira como dios le calza su muestra